Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí, nuestro primer invitado en el día de hoy, en el estudio. Ah, yo te iba a decir, bueno. En el día de hoy. Porque ya tenemos programa andando. Queremos abordar una situación que preocupa a muchos, que los levanta, digamos, el nivel de alerta, sobre todo de parte de las naciones, amigas de la democracia, del rescate de la democracia en Venezuela, ante esta amenaza que se cierne sobre la posibilidad de este rescate, lo que ha sido el anuncio de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ante lo que es una investigación por la vía de la supuesta fiscalía que existe en nuestro país, para aprenderlo, investigarlo. Esto, sin duda, trae un hecho de alerta, donde tenemos que estar muy pendientes sobre lo que puede suceder en los próximos días, porque pareciera que cobra fuerza esta movilización irregular. Con nosotros, Negar Granados, él es abogado constitucionalista, y se encuentra con nosotros para tratar de exponer, visibilizar lo que es en estos momentos quizás una probabilidad más elevada elevada de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro arremeta contra el presidente electo Juan Guaidó. Bienvenido, buenas noches. Gracias por volver a nosotros. Gracias, José. Gracias, Yasuo. Mira, lo primero que tenemos que entender es que no estamos en presencia de un gobierno. Sí. O sea, si nosotros partimos de esa premisa, estamos en presencia de un régimen, el régimen tiene secuestrados todos los poderes, y al tener secuestrados todos los poderes, el Poder Judicial es una de las armas que mejor maneja el régimen. O sea, en el momento en que el presidente le ordena al fiscal general que aperture una investigación contra Juan Guaidó, supuestamente por estar entregando parte del territorio venezolano, que es un delito de traición a la patria, nos damos cuenta de que el Poder Ejecutivo da órdenes al Poder Judicial. Es cierto. O al Poder Moral, en este caso. Ahí es donde quería llegar. Si bien es cierto, en el fiscal general se confunden dos funciones. Así es. Primero, la de garantizar la Constitución, pero segundo, la llevar adelante, la acción penal. Él es un miembro del Poder Judicial, porque la fiscalía, si bien es cierto, forma parte del Poder Judicial, también es un miembro del Poder Moral. Del Poder Moral Republicano, porque así lo dice la Constitución. O sea, lo primero que tenemos que entender es que no estamos en presencia de un gobierno, porque si estuviéramos en presencia de un gobierno, los poderes fuesen independientes. Aquí todos los poderes están sometidos a la bota del dictador. Excepto el legislativo por ahora. Pero tenemos un legislativo en paralelo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Exacto, es la Asamblea Cubana. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, si ya hay una orden hecha por medios de comunicación, la sentencia contra Juan Guaidó pudiera ya estar dictada. Porque, de hecho, ya él está imputado por lo que dijo el presidente. O sea, ya él es una persona que está expuesta al escárnio, como primero. Como segundo, no podemos olvidar que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional legítima, constitucional, democrática, venezolana. Y por ser diputado, presidente de la Asamblea Nacional, tiene algo que se llama inmunidad parlamentaria. Está prevista en el artículo 200 de la Constitución, que le impide ser perseguido por algún delito que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Uno. Y lo segundo, es que de alguna u otra forma pudiera tener algún tipo de inmunidad internacional por el reconocimiento que tiene de 52 países democráticos como el presidente encargado de Venezuela, presidente enterino encargado de Venezuela. Ahora, en ese régimen podemos entender que cualquier cosa puede pasar. Eso te iba a decir. Estás hablando de todo esto en un supuesto si existiera algo de Estado de Derecho, pero sabemos perfectamente que eso no existe. Y muchos diputados les han eliminado la inmunidad parlamentaria en el invento ese que tienen de Asamblea Nacional Constituyente. Que decirle eso creo que es insultar lo que significa Asamblea Nacional Constituyente. El detalle es que tenemos que reconocer primero que dentro de Venezuela no hay un gobierno. Dentro de Venezuela operan una dictadura. Lo segundo que tenemos que entender es que se confunde un dictador, un usurpador, con un presidente encargado. Ojo, que es legítimo porque está reconocido como encargado, pero no es un presidente constitucional porque no fue electo por... Porque su origen, exacto, no fue electo... No fue electo popularmente por el voto, que es el instrumento democrático. Y lo tercero que tenemos que reconocer es que definitivamente cualquier cosa puede pasar dentro de Venezuela. Vemos que el señor Edgar Zambrano está hoy en día privado de libertad y no ha sido ni siquiera presentado en la audiencia de presentación que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal para garantizar los derechos de esa persona que está siendo imputada. Una persona que está privada y legítimamente de la libertad. Y como hay muchos. Cualquier cosa pudiera pasar en el caso de Juan Guaidó. Bien, es cierto, estamos en presencia de un régimen, también es cierto que este es un señor que está reconocido como presidente encargado por la comunidad internacional. Hemos visto cómo en el pasado, y disculpe, Yatsú, la fiscalía no pudo accionar nada cuando se le prohibió al presidente electo, al presidente interino Juan Guaidó salir del país y lo hizo, salió de Venezuela y no pudieron accionar nada. Veremos cómo trasciende ahora. ¿Quién pudiera pasar? En la próxima parte, porque tenemos que hacer pausa. Sí, vamos a hacer pausa y también me gustaría abarcar el tema internacional con respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela y lo que pudiera generarse en los próximos días, porque a nivel internacional ha habido cambios en cuanto a la percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya pasó un tema meramente político interno a un punto internacional. Hicimos pausa, ya venimos con más. Les estamos presentando y nos vemos en la próxima.